Hola, bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Hija de Amanda Miguel, habla tras la muerte de la cantante. No perdió ninguna batalla. Ana Victoria se refirió a los últimos momentos con vida de Amanda Miguel y a la misa virtual que ofrecerán en su honor. El fallecimiento de Miguel se une a la pérdida de otras figuras como Diego Verdaguer y Carlos Marín, que también sucumbieron ante la batalla contra el COVID-19. Luego de siete días de hacerle frente a las secuelas del COVID-19, Amanda Miguel falleció el 10 de febrero a las 10 y 55 p.m. en una casa ubicada en la Los Ángeles. Tras su muerte, fue su hija Ana Victoria quien dio más detalles sobre el deceso de su madre, quien este jueves será despedida con una misa virtual de cuerpo presente. Se fue tan tranquila, así como el sol de un atardecer cuando empiezas a ver, que va a bajar y empieza 10, 9, 8. Yo tuve el privilegio de estar a su lado, con los ojos abiertos, viéndonos, con toda la familia prendidos en una llamada, echándole porras y aplaudiéndole. Contó la también cantante a un programa matutino. Ana Victoria, quien siempre estuvo pendiente de la salud de su madre. Detalló que la cantante se fue en medio de varios aplausos que le regalaron sus familiares. Amanda Miguel y su hija Ana Victoria punto ella se fue oyendo a su familia y a sus amigos aplaudirle por el esfuerzo titánico que ha hecho y por la vida maravillosa que llevó, en la que nos entregó tanto amor, tantas enseñanzas, que es nuestro cometido seguir promulgando, agregó. Diego Berdaguer, revelan cómo podría haberse contagiado de COVID. Hace unos días se anunció a través de redes sociales que realizarían una misa en la Basílica de Guadalupe para despedir al cantautor. A dos semanas del fallecimiento de Diego Berdaguer por COVID-19, donde ha existido una profunda confusión en torno a su esquema de vacunación contra la enfermedad que provocara su muerte, un compositor allegado a Berdaguer reveló la posible forma en la que se contagió el cantautor argentino. Fue Gustavo Farías quien compartió durante el programa Fórmula Espectacular, de la periodista Flor Rubio. Que él y Berdaguer se contagiaron al mismo tiempo durante una reunión de trabajo en Los Ángeles, California, en diciembre de 2021, ya que estaban trabajando juntos, el compositor asegura que fue ahí cuando el esposo de Amanda Miguel pudo haber contraído la enfermedad. Mientras ambos pasaban por la enfermedad, el compositor recordó que se mantenía en constante comunicación con Berdaguer, con quien llegó a entablar conversaciones sobre la forma en que el COVID actuaba en las vías respiratorias. Su contacto permaneció hasta enero, que fue cuando al parecer se complicó la situación con el intérprete de Volveré, por lo que tuvo que ser hospitalizado.